Pasaron los años No quería escuchar o no quería despertar Mi vida seguía en forma normal Llegaba a casa arrastrando el dolor del fracaso Que este mundo me daba Hay alguien Hay algo grande Que entra en mi corazón Hay alguien Hay algo grande Que entra en mi corazón He nacido de nuevo Yo creo en vos El camino no es fácil Es la lucha en tu amor Sé que conmigo estás Sé que no fallarás Señor Te has preocupado por darme calor Me has adoptado tal y como yo soy Y brilla el sol No como limpia mi alma Oh sí Hay alguien Hay algo grande Que entra en mi corazón Hay alguien Hay algo grande Que entra en mi corazón Oh 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 Ahora yo sé que vives en mí No hay más paredes No hay más paredes Me has dado tu luz Y tu libertad Voy a llegar a mi corazón Voy a llegar a mi hogar Voy a llegar a mi hogar Voy a llegar a mi hogar Hay alguien Hay algo grande Que entra en mi corazón Hay algo grande 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 Gracias por ver el video.